Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un problema que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Este amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba Me cae en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Amor de mi vida 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 Soy inocente Soy inocente Soy inocente Y tengo miedo de ti Amor de mi vida Amor de mi vida De mi vida De mi vida De mi vida Amor 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 de mi vida Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven rato Algo se puede robar, algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar, para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazé Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas, cuando tú salgas en batica Yo te veré, yo te veré, yo te veré Yo te veré, yo te veré, corazón Y te hablaré, yo te hablaré Mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré Yo te veré, yo te veré, yo te veré Música Qué difícil es tener, a mí de pie con un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad con mi locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera, sin pensar que cien años os sigo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y yo tengo mi amor Te amaré con la prisa y yo tengo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es la noche de ti ya Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Tú, tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña, comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña No te azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Maldito sentimiento La cuenta La cuenta hoy La pagas tú Y también Mi funeral Un aviso final Alguien llame La ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Te traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar No te sorprendas Si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz Para hacerme feliz No voy a negarlo Llamé con locura Y daba hasta la vida Por ti Por su miso Tus maldades viví Si tú no tienes nada Si tú no tienes nada Para mí Nada para mí De que forma Te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir Mi propia vida Y sigue el chaval Sentimiento Sentimiento El último golpe Que me diste Fue tan fuerte Que pudo matarme Pero mira Pero mira Que extrañes la vida Ese golpe Ayudó a levantarme El dolor Que causó Tu partida Me hizo más fuerte Que antes El último beso Que me diste Fue tan fuerte Que me desquiciaste Te marchaste Y me quedé Como un perro Haciéndole el sexo Al aire Te burlaste Te viéndome De lejos Luchando Por levantarme El último golpe Fue el Que me hizo entender Cuanto valgo En la vida Aunque no le guste A usted Aquí me tiene De pies Yo sé Que es su triquilla Así como usted Me ve Yo no pierdo La fe Y encontraré Mi norte Por fuerte Que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento El chaval Tu mayín Yo no atraco Yo no robo No soy malo Y sobre todo Yo no soy El delincuente Que te cuentan Que no soy tan educado Pa'l cateto Y pa'l cuadrado Pero aún así Te traigo Esta propuesta No te lleves Ni habladero La verdad Que con el corazón Te quiero Sin dialectos De finura Aunque me guste El tempo Tu eres Mi cura Mi cura A veces hay que hacer Una excepción Yo soy el que te gusta Y tú sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me crees A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón Te va diciendo Asoma tu carita Al ventanal No sigas evitando Lo perfecto Uh 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 Qué bonita A pesar de que soy pobre, tengo un corazón muy noble, soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante, nuestro amor será gigante, yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no está caro, la verdad que es de los falsificados Yo no sirvo, pago ajero, para expresarte lo que siento voy primero, yo te quiero